A Lébriques de Oaxaca cayó en su visita al estadio Francisco Villa cuando enfrentó a Mineros de Zacatecas en la jornada 4 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. El equipo oaxaqueño se despidió de Zimbicto ya que perdió 1-0 en contra de Mineros de Zacatecas que es dirigido por un viejo conocido, Ricardo Rayas. Con un partido trabado en el medio campo, el equipo que dirige Mario García Coballes no supo controlar el resultado y en una desatención por parte del capitán Diego Menji llegó al gol de Mineros de vía penal anotado por Roberto Nurce. Con este resultado, Lébriques desciende de la tabla general a la posición 5 con 7 unidades, mientras Zacatecas se catapulta como líder general con 10 puntos. El equipo ya se encuentra en nuestro estado y se prepara en jornada doble para recibir a la fecha 5 a Capetaleros de Tapachula que no atraviesa por una buena racha. A pesar de la derrota, el conjunto oaxaqueño permanece en zona de calificación y el sábado intentará sumarle a 3 unidades. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.